Hola chicos, el día de hoy tengo un libro muy lindo para leerles. Es sobre una llama que vive en las montañas de Perú. She lives on the mountains of Perú, my country, mi país Perú. María had a little llama. María tenía una llamita. En inglés, we said llama. En español, we said llama. Ángela Domínguez es la autora y Scholastic es la editorial. ¿Lo leemos? María tenía una llamita. Esta es la llama de María. Y María likes to play. Le gusta tocar la quena. She likes to play this kind of instrument. We said quena. Le llamamos quena. La lana de la llamita era tan blanca como la nieve. Her fleece was so white as snow. Tan blanca como la nieve. Y seguía María. Esta llamita la seguía María a todos lados. She follows María everywhere she goes. Un día la llamita la siguió María a la escuela. She follows her to school y María lleva su mochila. She takes her backpack. Esta de aquí es la escuela de María en el medio de la ciudad. That's a school in the middle of the city. Eso iba contra las reglas. Llevar a una llamita a la escuela. That was against the rules. La maestra no creo que le haya gustado. I don't think the teacher likes it. Los niños estaban riendo. And they were playing. Se reían y jugaban con la llamita. They were playing and laughing con la llama. Mmm. Y la maestra tuvo que mandar a la llama afuera. She has to send that llama out of school. Outside the escuela. Fuera de la escuela. La llamita esperó pacientemente. She waited patiently. Esperó muy paciente por muchas horas. Ahí sentada. She was sitting there. Hasta que María terminó la escuela. Y fue a abrazar a la llamita. She was out of school and went to have her. Went to have la llama. Los niños preguntaron a la maestra. Maestra, ¿por qué la llama quiere tanto a María? Es porque María quiere mucho a la llama. Why the llama loves so much María? It's because María loves so much the llama. And the animals feels it. Los animales sienten todo el amor. The animals feels all the love. At the end of school, al último de la escuela, al final del día de la escuela. La maestra hizo una fiesta tocando la guitarra. Los niños bailaban. Y María tocaba la quena. Y la llamita. La llama estaba bailando también. Fin. The end. Se acabó el libro. Espero que les haya gustado el libro de la llamita. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.